Otra noticia importantísima, yo aquí como siempre con mis buenas noticias, qué orgullo tenerles estas excelentes noticias. La Embajada de Japón el año pasado me abrió las puertas, se han hecho algunas visitas con unas entidades, entonces para sorpresa de nosotros también se entró en comunicación. Nos dejaron el delegado de Cooperación Internacional al doctor Oscar Mauricio García para que lo visitemos esta semana, esta semana en miércoles 2 de la tarde nos agendaron, entonces me va a acompañar el señor alcalde y la niña de Cooperación Internacional que me pidió el favor que ella quería asistir a esas reuniones, entonces con mucho gusto que nos acompañen, de eso se trata. Entonces es una gran noticia, nos va a atender el delegado del embajador para la Cooperación Internacional, es una persona muy acuciosa, entonces vamos a asistir el próximo miércoles a las 2 de la tarde con el señor alcalde y la niña secretaria de Cooperación Internacional, es una gran noticia, se van a empezar a abrir espacios, tengo también un espacio con el doctor Bartolomeo de la Embajada de Francia, tengo por ahí en remojo ese tema de esa cita y hay unas becas que me asignó el embajador de Israel, doctor Sir Moneta, para 3 becas que tengo por ahí archivaditas desde hace rato, pero de pronto pues no las personas no han estado como enteradas de ese tema, cualquier cosa, ahí había dejado mi número telefónico, es para estudiar en Tel Aviv, en Israel, temas de administración, posgrados, para personas ya que sean profesionales y tengan experiencia, hay unos posgrados. Si se quiere comunicar conmigo, con mucho gusto, ahí están, me las otorgó la Embajada de Israel y no quiero desaprovecharlas, al 315-299-9315, Javier Rico, presidente de la Revolución Ciudadana, con mucho gusto le haré entrega esas becas que me otorgó, vuelvo y les digo, la Embajada israelí. Buena noticia, nos vamos para la Embajada de Japón a empezar a pedir recursos, ya tenemos las puertas abiertas. Muchas gracias mi querido Sebastián y Más TV.